Saludos familia y gracias una vez más por estar aquí en su canal del Toque Boricua Hoy voy a estar compartiendo, es más, voy a estar actualizando algo que hice un año atrás Y es de los zorullitos de maíz con queso Y lo voy a estar haciendo con harina gruesa Entonces, que más quería decirle También quería decirle, dejarles saber que gracias por todo lo que han comentado en el video anterior De los Lindbergh de Coquito Que han sido un paro, le han gustado a muchísima gente Ok, es sencilla la receta Vamos a lo que vinimos a hacerle estos zorullitos de maíz y queso Que miren, acompañados con un mayo quechua al lado No hay más que hablar Y que más, eso es todo Vamos a lo que vinimos Bueno familia, y aquí ven los ingredientes que son simples Que esto tiene que tener en la casa Para hacer los zorullitos de maíz Y queso Que voy a estar usando Dos tazas de harina de maíz Y de la gruesa Voy a estar usando una taza y media Perdón Dos tazas de agua Una taza y media de harina de maíz gruesa Un tercio de azúcar granulada Una cucharada de azúcar De mantequilla, perdón Y una pizquita de sal También quería decirle que voy a poner esta olla Abajo Al final del video En la descripción Para que usted vaya Y chequee Y si le gusta Cómprela Se la garantizo Mire que cosa bella Esto es por debajo Usted sabe para que es eso Esas líneas hay que tiene de metal así Y miren la marca ¿Ve? Usted sabe para que es esto Esto es Porque cuando Calienta Se va calentando De esta manera así Y cuando Esto es Lo más rápido Para hervir Yo hice unas verduras No hace mucho Para Semana Santa Con bacalao Y las verduras estuvieron en menos de nada Una cosa increíble Una cosa increíble Y la estufita es bien buena Calienta Tremendo Y le puedes poner De cualquier tipo de Porque hay diferentes estufitas Que tú le puedes poner Que no coge los de teflón O lo que sea Si no sé No entiendo La cuestión que te coge de todo Sartén De todo acá Ceolla De todo Buenísimo Lo voy a poner también abajo Para que lo chequeen Y si lo compren Que no Es más No se van a arrepentir Ok Creo que le dije Entonces todos los ingredientes Si no Abajo van a estar En la descripción Junto a los enlaces Que le vaya a poner De las cositas Para que vayan y las chequeen Voy a ponerle a hervir El agua Con la azúcar La mantequilla Y la sal Cuando esto ya esté hirviendo Le voy a añadir Le voy a bajar el fuego ¿Ves? Porque esto tiene hasta el Hasta el 7 Eso se lo voy a bajar Por lo menos hasta el 5 Le echo la harina Y empiezo a remover Todo aquí adentro La base Principal De hacer La masita esta Para hacer los sorullos Es Que cuando tú lo estés Mezclando aquí Dándole vuelta Dándole vuelta Se te va a empezar a poner Como una pelota Pero no importa Coge una 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 cuchara de madera De la plana O lo que sea Y le vas dando vuelta Y a la misma vez La vas aplastando así Y le vas dando vuelta ¿Cómo tú sabes cuándo está? Cuando se te despega Completamente Aunque se te quede Un poquito Pero cuando se te despegue De los lados Y del fondo Ahí es que está La masa Para hacer Los sorullitos Ya usted verá Regreso con ustedes Cuando esto Ya esté hirviendo Como pueden ver Le estoy esperando Que hierva El agua Ya le añadí Todo lo demás Menos la harina Que es la azúcar La sal Y la pizquita de sal Adiós La azúcar La pizquita de sal Y la mantequilla Perdón I've been waiting All my life For someone like you Like you I would watch the days go by Wasted and blue I was out of use Now every day Every night Every moment with you I'm walking on air And every day Every way I feel like Can't lose Se forma la masita Ya se le despegó Del lado De los lados Familia Miren como quedó Ven Ahora voy a esperar Que se Se enfríe un poquito Se enfríe un poquito Mientras eso se enfríe un poquito Voy a fregar Lo que he ensuciado Y regreso con ustedes Bueno familia Ya ready La masita para los hoyitos Voy a hacerlo Pequeñitos No tan Tan exagerado Ven Hago así Cojo una bolita La que la pongo redondita Le hago Su hoyito ahí en el centro Y Le pongo el quesito Así mismito Y la cerramos Y la vamos formando Usted lo puede hacer Más grande Usted lo puede hacer Pero mire Este es el mejor Los mejores Sorullitos Así Que se puede comer Muchísimo Se puede comer así Como 10 O 12 No tan exagerado Y para picar Así está Muchísimo mejor Ve Y así mismito Esperamos que el queso Lo espero Que esté Todo bien cerradito Ve Esperemos que el aceite Este bien calientito Y los ponemos a freír Eso es todo Ve Le damos la formita Lo voy poniendo aquí Mientras tanto Coge otro más Ve Este va a salir A lo mejor Un poquito más grande Hago una bolita Hago una bolita Bien La aplastamos Le ponemos el queso Si le quiere poner Dos pedazos Vamos a ponerle Dos pedazos Ve Y lo hacemos así Lo cerramos Y lo vamos formando Familia Eso es todo Que se le peguen las manos O lo que sea Eso no tiene que ver nada Hundimos ahí Le ponemos doble queso O el queso De su preferencia Y Lo trancamos Y empezamos a jugar Con el Ve A hacerle así Y lo vamos aplastando Y alargándolo Alargándolo más Ya si usted lo quiere hacer Bien grandote Pues entonces Haga la bola más grande Pero para mí A mí me gustan así Ve Sencillito No tan exagerado Gordo Entonces no le metan El dedo así Para que se le queden Así mismito Ve Y así no están Marcaditos Con la forma De su De sus dedos O lo que sea Ve Y el aceite Todavía yo creo que no Ya Todavía le falta Bueno familia Ya empecé a poner Esos dos Vamos a ponerle El resto El aceite El aceite Tiene que estar Ya usted sabe Super caliente Y estos son los que voy a hacer Nada más Ya Para que usted vea Que lindo Van a quedar Bueno familia Y miren que delicia Como quedaron Los zorullitos De maíz Y queso Con El mayo quechu Y un poquito De ajo fresco Eso no puede No puede Este Faltar Vamos a Coger Y déjame Buscar un cuchillito Por aquí De tantos que tengo Y no sé cuál es Coger Vamos a coger El más pequeño Y voy a coger Un platito Lo voy a poner aquí al lado Y voy a cortar Uno del que tiene queso A ver Ya porque hay que ver A ver como Como quedó por dentro Familia Mire que delicia Mira Que cosa chula Que lindo Ese quesito Mojarlo Con el mayo quechu Ave María Desean Ahí va Ahí va Ahí va Familia Bendiciones Y nos chequeamos En la próxima Que Dios me los bendiga Gracias por el apoyo Incondicional Les desea El toque boricua Y con esas pencillas Que asusta Sabes bien Cómo es que es Combi completa De cabeza A los pies Sin efectos Mami Atento no Te subo el pich Y te derrito el cono En mis historias Siempre te menciono Pa' esa reina Necesito un trono Sin efectos Mami Atento no Con esos besos Chicas Me emociono Con tu cuerpo Y tu nivel Quieres otra vez Sé que tú quieres conmigo Amor De todos esos placeres Que brindan la vida Y que nos hacen tan felices Sé que tú quieres conmigo Amor De todos esos placeres Cómo acariciarte Y con tu amor